No fueron engañados por Campiani. ¿Saben lo que pasó? Que Rossi, Astori y Vázquez están en connivencia con estos empresarios para fundir al país. Y Vázquez y Astori y Rossi, a quienes los denuncié en el 2007 por el tema Pluna, no están presos por lo que confesó en Canal 4 el presidente del gremio de los magistrados, el ministro Alberto Reyes Oveninger, de que los jueces están pintados. No tenemos poder judicial. Tenemos una maquinaria de impunidad que ha permitido que estos traidores, corruptos e inmorales hayan vaciado al pueblo uruguayo. No son inocentes, no son ineptos, son delincuentes. ¿Sabes que los roms tenían un abogado? Una primera espada de la abogacía, de un estudio, una consultora, que es Ignacio de Posadas. ¡Uh! Ignacio de Posadas era el abogado de los roms. Y después, tengo acá la nota, es una publicación que salió el 6 de agosto del 2006, compra del 100% de las acciones ordinarias y opción de compra de las 100% de las acciones preferidas. Toda sociedad anónima tiene acciones ordinarias y las preferidas. Banco comercial, nuevo banco comercial, cuando lo privatizaron por Adven, la gente este de Campiani, Morgan Stanley, Alternative Investment, deje estos grupos chiquillos. ¿Sabes quién era? Posadas, Posadas y vecinos. O sea que Ignacio de Posadas y su estudio participó en la reprivatización del nuevo banco comercial para que se lo devolvieran a los mismos que habían sido sus patrones y ahora participó. Y los que estaban denunciados por fraude. Claro. A los ladrones. Sí, bueno, él participó en todo como asesor jurídico de los comprobadores, en junio de 2006. Claro, es una publicación de prensa acá, ¿viste? Sí, sí, pero Ignacio de Posadas, Ignacio de Posadas, era el asesor de Mujica. Fue el hombre que diseñó las privatizaciones perversas de ANCAP. Fue el hombre que diseñó la licitación privada de la regasificadora. Es el hombre de la estafa de la regasificadora. Fue el que hizo el contrato de Montes del Plata. Fue el que hizo el contrato de Montes del Plata. Es decir, a ver, hombres del Partido Nacional, de la falsa oposición, trabajando codo a codo con el gobierno de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio y los empresarios, también buitres, delincuentes, fundiéndonos a nosotros, al pueblo uruguayo. Esto le demuestra a ustedes, amigos, lo que es la casta política de nuestro país. Esto le demuestra la demagogia, la mentira de la casta política del país. Gustavo, tú has hablado siempre de los facilitadores, como aquellos personajes que contribuyen a estos procesos de neocolonización, como decía el amigo Juan. Yo creo que en el caso de este estudio, este estudio ha sido un superfacilitador, como una especie de llave maestra que es capaz de conectar estas inversiones, entre comillas, extranqueras, con el gobierno de Turro. Son los tres estudios. Estos sí que son los tres estudios. Guya y Regules, Ferrer y Deposada. Todos trabajando para la cleptocorporatocracia internacional. Aquí está, a veces asociados, a veces compitiendo, a veces uno pasándole por arriba al otro. Exactamente. Pero sí. Todos, 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 masacrando, cocinando al pueblo con la casta política en complicidad total y absoluta. Porque estas denuncias solamente las hemos realizado desde estos micrófonos y en los juzgados quienes estamos acá. Para pagar el déficit se llama déficit parafiscal, lo que pierde todos los años el Banco Central. El Banco Central pierde en el orden de entre 600 y 800 millones de dólares por año. El Banco Central, y eso se trató en el Parlamento, al equipo económico, los parlamentarios lo apretaron y reconocieron, es imposible no reconocer, esa pérdida del Banco Central por su política monetaria, monetarista. Si, que ellos, el 1%, 600 millones, 800 millones, es un Robito Sendí por año. Es un Raúl Sendí. Vergara, 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 Raulito Sendí frente a Vergara, es un nene de pecho. Claro. Es un nene de pecho, volví, Raulito, que esto, que esto, que esto. Muy bien dicho. Si Vergara pedía, pedía sanciones, si Vergara pedía sanciones por Raul, que nos fundió en 800 millones y que Vázquez lo encubrió, ¿verdad? ¿Cuánta patada habría que pegarle y cuánta exclusión habría que pegarle a este Vergara que nos funde de esta manera y que quiere ser candidato a la presidencia? Sepan ustedes que si Vergara gana en las elecciones internas del fraude amplio de la Asociación para Delinquir, van a tener como presidente de la República un individuo que es Raúl Sendí multiplicado por 10. Esa es la realidad. Después tendríamos que hablar de Carolina Cose, ¿verdad? Después tendríamos que hablar de Andrade. Y después tendríamos que hablar del responsable de Aratiri, de la fundición de ANCAP, del desastre de la Intendencia, que es Martínez. Exacto. Entonces, ustedes fíjense qué cuatro nenes que se presentan para la presidencia de la República y para mantener el enquistamiento de la asociación de delincuentes, de la cual forman parte estos cuatro, que quiere ser gobierno. Y él le dice, utilizando una expresión netamente popular, pero entonces los jueces están pintados. Pero entonces los jueces están pintados. Esa expresión popular, amigos, significa, traduce el hecho de que los jueces no tienen poder alguno. Han quedado sin poder, porque estaba analizando el tema de los pactos, estaba analizando el tema del caso del homicidio del joven Fiorito. Y en ese análisis, entonces, llegaba a esta conclusión, que es absolutamente real. Plasma la realidad que vive el Poder Judicial actual. Ha sido suprimido. Se le han confiscado absolutamente todas las potestades a los jueces. Y la justicia está en manos del doctor Tabaré Vázquez, por medio de su empleado de lujo, el fiscal general Jorge Díaz. Esa es la realidad. Está elípticamente asumida, vuelvo a repetirle, por el presidente del gremio de los magistrados. Ustedes van a ver la entrevista. Por supuesto que el doctor Reyes se cuida de no decir los jueces están pintados. Pero no puede, en su alocución, dejar de reconocer elípticamente esa frase. Y esa frase encierra un contenido de carácter institucional, de carácter jurídico, que lo vamos a analizar. Partimos de la pauta, entonces, partimos de la base de que el presidente del gremio de los fiscales, que es un ministro del Tribunal de Apelaciones a lo penal, aceptó que los jueces están pintados. Acá hay, vamos a repetir, ya lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a tratar a la luz de estas expresiones, tratar de explicar el mecanismo. Hay que darle los puntos centrales al mecanismo. Nosotros dijimos que con el nuevo código del proceso penal, lo que se hacía era una transferencia de poder. Hablamos de una usurpación de poder. Se le saca el poder de investigar los crímenes a los jueces, y se le transfiere ese poder a un organismo que se crea al mismo tiempo. Incluso el organismo se creó con anterioridad, con dos leyes anteriores, y se le dio el nombre de Fiscalía General, se lo convirtió en un servicio descentralizado. Pero en los hechos, es un organismo que tú bien lo has explicado muchas veces, Gustavo, depende, está bajo la pata del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, dentro de ese organismo, los fiscales no tienen independencia. Entonces, los fiscales ya no ejercen ministerio público, sino que son fiscales dependientes, fiscales obedientes, fiscales amanuenses, fiscales soldaditos, los hemos llamado. Algunos los han llamado fiscales jorgitos, en honor al fiscal general que los comanda. Lo cierto es que esos dos elementos combinados son construcción de poder único. Es decir, aquello que era el poder judicial, que era como un escaparate, sobre todo en materia penal, ya no tiene poder de decisión, y ese poder de decisión, de decidir qué se investiga, qué no se investiga, qué se lleva al juez y qué no se lleva al juez, y en definitiva, quién va preso y quién no va preso, queda en manos exclusivas de este organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Construcción de poder único. Regresos, si se quiere, hoy hablamos de feudalismo, bueno, regresos a los tiempos de la monarquía absoluta, donde el juez dictaba la ley, la ejecutaba, y bueno, juzgaba en función de ella, un solo poder. A esto se le suma un tercer elemento, es decir, hablamos de dos primeros elementos, creación de ese organismo Fiscalía General, que incluso cuando fue creado, se decía, necesitamos crear la Fiscalía General para poder poner en funcionamiento el nuevo proceso penal. Lo cierto es que en realidad, yo siempre lo dije, esto fue al revés. El nuevo proceso penal fue un pretexto para crear ese organismo que permitiera tener el sartén por el mango para decidir quién se investiga y quién no se investiga. Pero el nuevo código trajo algo más, trajo algo ensobrado, que al principio a algunos no les prestaron mucha atención, o yo quiero creer que no les prestaron mucha atención, que es el proceso por pactos. El proceso por pactos le otorga a ese poder único, creado con la usurpación de poder, haberle arrancado el poder de los jueces de investigar, haberse lo entregado a ese organismo Fiscalía General, Construcción de Poder Único, le otorga algo más, que es discrecionalidad. El proceso por pactos supone que el derecho penal deja de ser un derecho obligatorio, y pasa a ser un derecho negociable. ¿Negociable por quién? Por esa Fiscalía General, que además va a tener a la persona detenida, con todo el poder, y la va a obligar, la va a presionar, la va a extorsionar. En pactos y en acuerdos secretos, yo traje hoy, no lo voy a leer, porque quizás sea un poco aburrido para el oyente, pero traje un libro de peso, no solo peso físico, sino peso de conceptos, que es Derecho y Razón, de Luigi Ferragioli, donde él describe cómo este proceso por pacto, dice, el pacto en materia penal, de hecho, no puede sino fundarse en un intercambio perverso. Muy bien dicho. Perversidad. Perversidad, inmoralidad. Es un código perverso e inmoral. Es un código perverso e inmoral. Ahora, ¿cuál es el propósito de construir este poder único, al cual se le suma discrecionalidad? Yo la otra vez traía aquella fórmula de la corrupción de Robert Kledgar, que Robert Kledgar decía que corrupción era igual a poder único, más discrecionalidad, menos transparencia, o menos accountability, que en definitiva es irresponsabilidad, impunidad. Yo por eso lo llamo a esto, para que los uruguayos lo entiendan directamente, el síndrome peirano. El diario El Observador, este diario con una vinculación muy fuerte con la familia peirano, insistió permanentemente en este código. ¿Por qué? Porque no podía tolerar vestidos de naranja a los dos peiranos con una preventiva, que en efecto fue una preventiva larga, pero no pudo tolerar eso. Entonces quería un proceso que le garantizara que eso no volviera a pasar. Y por supuesto que muchos políticos, muchos gobernantes, vieron con buenos ojos este mecanismo, porque es el mecanismo que garantiza la impunidad para los delitos de corrupción. Es como una especie de cierre final de situación. El corrupto consigue el ideal, seguir siendo corrupto y jamás ir preso. Señores, el nuevo código y la ley de creación de la Fiscalía General eran las herramientas imprescindibles que necesitaba la asociación para delinquir. Vázquez, el delincuente de Vázquez que nos gobierna y la mafia que lo rodea. Necesitan de un fiscal general que encubra los delitos. Necesita de un fiscal general que además actuando despóticamente tenga sojuzgado a todo el resto de los fiscales. Que si se apartan de los lineamientos que él y el secretario de la Presidencia, el doctor Toma, le da a los fiscales, los eches de la Fiscalía, les haga la vida imposible o terminen en tratamiento psicológico como muchos han terminado. Que quede claro, que quede muy claro, este mensaje no lo van a escuchar de la falsa oposición colaboracionista, demagógica, perversa, que dio los votos para crear esta maquinaria de impunidad. Que muchos de sus agentes trabajan en los fraudes y en las estafas contra ustedes, contra el pueblo uruguayo. La falsa oposición colaboró con todo esto. Maquinaria de impunidad que permite las grandes estafas que hemos sufrido los uruguayos, de los empresarios en connivencia con la mafia organizada del fraude amplio presidida en este momento por Tabaré Vázquez, en su momento por Mujica. Delincuentes. Me preguntaban en el Twitter el otro día que dijera quiénes son los principales delincuentes de este país. Y lo digo claramente, los principales delincuentes de este país son Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori y Rossi. Sin perjuicio de que todo el resto del gobierno es una asociación para delinquir. Y la casta política es una casta cobarde que no se anima a decir esto. Y que muchos de los blancos colaboraron con esto. Esto es fundamental, amigos. Esto es fundamental. Esto no lo van a escuchar ni en otra radio ni con otras personas. Afrontamos la denuncia penal que nos quiera hacer la mafia. No tenemos ningún problema. Tenemos ejemplos muy claros que lo queremos ventilar en los tribunales. Queremos ventilar, por ejemplo, la participación del doctor Gonzalo Fernández que quiso ser el abogado de los Peirano en forma explícita y lo terminó siendo en forma encubierta. Acuérdense de aquella ley que se pretendió aplicar, que el Tribunal de Apelaciones en el tercer turno la aplicó y que felizmente la Suprema Corte de Justicia no dejó prosperar que iba hacia la anulación del juicio de los Peirano. Gonzalo Fernández. Acuérdense de la participación del doctor Gonzalo Fernández en el caso del lavado de activos por 8 millones de dólares del turco que defendido por el asesor del presidente de la República, por el amigo del presidente de la República, el doctor Gonzalo Fernández, ex canciller y ex secretario de la Presidencia de la República, no estuvo un solo día preso de ese mismo caso que significó que el amigo del presidente de la República, Carlos Bustin, el dueño de Autolíder, lavara 3 millones 800 mil dólares de esos 8 millones. Es el mismo que le vendió el avión en forma absolutamente ilegal. No hubo licitación, ese avión que fue otro acomodo. Acuérdense entonces de la participación de todos estos empresarios. Acuérdense por ejemplo del dueño de la CUTSA, del presidente de CUTSA de Salgado, asesor de la Presidencia de la República. Acuérdense que ahora se compra el Museo Urbich porque el inmueble es de CUTSA. Estoy harto de estos acomodos, estoy harto de que los jueces pintados nos dejen saquear, estoy harto de los fiscales que están bajo la subordinación del fiscal general que trabaja para el encubrimiento de los delitos cometidos por la Asociación para Delinquir Fraude Amplio. Después cuando agarran por ejemplo a un policía por tres chuletas de aguja de segunda lo meten preso cuatro meses y medio. No señores, la casta política fue a la torre ejecutiva, a la guarida de los delincuentes a hablar de seguridad, a hablar de criminalidad. Ustedes fueron a la meca de la criminalidad señores políticos, ustedes son cómplices de esa criminalidad, ustedes van a la cueva de Alí Babá a escuchar las arengas que da las arengas que da el principal delincuente que tiene el Uruguay, el principal delincuente que tiene el Uruguay es el presidente de la república. Dos años en los campos de concentración donde se practica el terrorismo de estado por comisión del gobierno criminal de lesa humanidad que lleva adelante la fuerza política presidida por el hijo del desaparecido Miranda y con el presidente de la república Vázquez y con el ministro del interior Eduardo Bonomi es decir una fuerza política terrorista de estado criminal de lesa humanidad mucho mayor que la dictadura militar este gobierno es mucho más violador y criminal de los derechos humanos que la dictadura militar que quede bien claro porque muchos han sacado patente para hablar de derechos humanos en función de los crímenes del pasado y son los responsables de los crímenes del presente que quede bien claro eso en las cárceles uruguayas no podés estar unos minutos que inmediatamente sufris cualquier tipo de aberración de agresión que te marca para toda la vida y de eso es responsable el doctor el médico Tabaré Vázquez y el ministro Eduardo Bonomi que está además permitido y asumido por la suprema corte de justicia como un elemento intimidatorio para que los que los que reciben la libertad no vuelvan a delinquir vale decir que la suprema corte de justicia los cinco ministros de la suprema corte de justicia utilizan las sabidas violaciones y crímenes de leyes a humanidad para intimidar a los presos que reciben libertad para que no cometan nuevo delito así está funcionando el Uruguay con esta fuerza política del fraude amplio pero había que salvar el código ¿saben por qué había que salvar el código? porque viene del departamento de estado de los estados unidos y porque da impunidad a la corrupción y porque da impunidad a la corrupción porque existe el nuevo código y porque Vázquez es el jefe de los fiscales Vázquez no está preso por traicionar a todos los uruguayos en un contrato coimero realizado en secreto en Finlandia en el despacho de los directores de UPM porque el contrato de UPM que ahora los uruguayos lo comienzan a sufrir que ahora a los uruguayos igual que la bancarización obligatoria que es legislar la fuerza política que se llama popular con los marxistas delinistas como Grova que hablan de la estatización para afuera en el parlamento nos entregaron a los bancos los individuos como Grova y todo el fraude amplio nos entregó a los bancos a estos bancos que nos estafaron y que nos robaron a estos bancos que los uruguayos tuvimos que poner plata porque los distintos gobiernos blancos colorados y fraude amplistas fueron a rescatar se dan cuenta cómo funciona amigos como cuando la gente se ríe y toma con cierta desprecio la expresión cleptocorporatocracia corporaciones ladronas corporaciones coimeras ahora los vecinos como el ferrocarril les pasa por el dormitorio comenzaron a darse cuenta de las características que tiene el contrato coimero de robo UPM ahora como lo escuchaba ayer a falero los carniceros se dan cuenta lo que es el robo de la bancarización la esclavitud de la bancarización pero estamos en 90.000 firmas nos hacen falta 200.000 firmas más estamos en una denuncia penal de UPM que la hemos presentado nada más que Enrique Viana y yo el pueblo nos ha dejado solo están dejando que saquen al pueblo el propio pueblo por su aborregamiento por su inactividad y por el trabajo conspirativo de socavamiento de la movilización que hace el PIT-CNT está quieto está quieto frente a una asociación para delinquir que nos está masacrando está quieto frente a aparatos de impunidad venía escuchando al estilo de la cámara de comercio hablando de las 92.000 empresas las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que tienen 1.100.000 obreros empleados 1.100.000 estamos hablando de un tercio del país y el individuo estaba diciendo que no son rentables y cuando una empresa no es rentable cuando usted no gana dinero a través de una empresa aunque sea la empresita chica la carnicería no gana dinero se cierra y destruye puestos de trabajo porque saben cuál es la finalidad del gobierno de este travestido que se dice de izquierda y ha sido lo más reaccionario pro oligárquico y colonialista en la historia del país favorecer a las grandes corporaciones cada vez más echar al pequeño y mediano productor del campo para entregarle el campo a estas 3 o 4 empresas de las pasteras y de las forestales fundir a la clase media uruguaya entregarle el país entregarle el comercio a las grandes financieras que están actuando a los grandes bancos a las empresas de los post que yo tengo mi grande sospecha en la que está metida la familia Vázquez porque es un pulpo es un verdadero pulpo mafioso y hay que decirlo cueste lo que cueste yo no estoy dispuesto a callarme nada no estoy dispuesto a hacer lo que hace la casta política cobarde de mi país que se calla yo estoy dispuesto a jugarme la vida no hay problema me juego la vida yo tengo mi sospecha no puedo investigar porque precisamente Vázquez es el jefe hoy de la justicia hoy tenemos un Uruguay que es el feudo de Tabaré Vázquez indudablemente el tipo ha sido inteligente no cabe la menor duda ha contado con toda una mafia por supuesto la masonería mediante que le ha permitido llegar a establecer esto que muy bien dicho lo ha descripto Lluera es un feudo no estamos en una república cuando levanten las copas hoy tienen que entonces pensar que no están levantando la copa en un territorio republicano están en el feudo están en el feudo de Vázquez y de la asociación para delinquir frente amplio fraude amplio que tiene la connivencia de la casta política no hay un feliz 2019 ¿saben lo que hay? hay un 2019 combativo hay un 2019 por recuperar la moralidad por recuperar la honestidad por recuperar la paz y la tranquilidad entre los uruguayos por terminar con las violaciones de los derechos humanos por ir a un sistema equitativo justo que no haya concentración y extranjerización de la tierra que no estemos entregados a los bancos que los delincuentes no sean impunes que podamos vivir con tranquilidad y no bajo un régimen de terror como el que estamos viviendo por eso esto es un estado terrorista de estado porque hoy vamos a estar festejando las fiestas y vamos a tener mucho cuidado de no sufrir un copamiento o algún otro tipo de crimen ya no le hablo de que no podemos parar todo lo que es la corrupción gubernamental está fuera de nuestro alcance en tanto y en cuanto nos surja una fuerza política o un individuo que esté dispuesto a decir yo voy a dar la lucha contra los corruptos contra los corruptos del fraude amplio del partido colorado del partido nacional del partido independiente de la asamblea popular y de lo que sea aquí el problema es la corrupción de la casta política eso es fundamental no sé si quieren agregar algo a lo ya dicho está correcto está correctísimo amigos esta audición no la financian las corporaciones esta audición no la financian los bancos esta audición está al aire porque ha habido un grupo de amigos un grupo de oyentes que ha colaborado económicamente para poder solventar los gastos que significa estar al aire en una radio yo tengo palabras de enorme agradecimiento para con esa gente los insto por supuesto a seguir colaborando porque la única manera de que podamos estar al aire y estar al aire y permítanme la inmodestia permítanme hasta tal vez la petulancia el único programa en el en el éter del Uruguay en el dial del Uruguay donde se dicen las cosas por su nombre donde se desenmascara lo que dice el nombre de la audición el poder real aquí estuvimos hablando de las corporaciones de las corporaciones coimeras estuvimos hablando de los bancos estuvimos hablando de las grandes estafas estuvimos hablando de los grandes estudios jurídicos que están detrás de las estafas que saquean al pueblo uruguayo que aumentan la pobreza que aumentan la lumpenización solamente usted va a escuchar estas revelaciones debidamente fundadas debidamente fundadas porque cuidado que quede muy claro si a mí se me lleva a juicio el juez que intervenga tendrá que tener la lealtad la buena fe y la valentía de que todos los expedientes que eventualmente yo le pidan un juicio y todos los testigos que eventualmente yo le pidan un juicio por la denuncia que me pueda hacer alguno de los este involucrados en esta locución de hoy traerlos y analizarlos ¿saben por qué no me denuncian? no me denuncian porque en cada uno de estos expedientes que nosotros hemos puesto de manifiesto está la verdad está una actuación ruin una actuación ilegal por eso no nos denuncia y vuelvo a repetir sabemos que vamos a ir a un aparato que lo domina el doctor Vázquez sabemos que tenemos fiscales que dependen nada más que de las instrucciones que le dé el fiscal general pero ustedes como pueblo ustedes como pueblo tienen que en todo caso velar por respaldar el estado de derecho y por velar por la libertad y por la verdad digo esto porque hoy fue una audición verdaderamente jugada una audición en que llamamos como había que llamar las cosas por su nombre porque hablamos con pruebas pero evidentemente nos puede traer consecuencias porque sabemos y hemos demostrado que el doctor Vázquez actúa vindicativamente es decir con venganza tenemos temor a la venganza del presidente de la república no le tenemos temor a decir la verdad vamos a enfrentar lo que sea necesario pero hay una cosa que es muy importante sepan que en un eventual enjuiciamiento al doctor Salle al doctor Viana al matemático Llueras están enjuiciando la verdad están enjuiciando la libertad de expresión están enjuiciando en definitiva al pueblo uruguayo gracias amigos y dentro de este contexto un 2019 vuelvo a repetir combativo un 2019 por nuestras futuras generaciones porque quede muy claro con 61 años de edad yo no estoy haciendo esto por mí yo ya estoy jugado yo ya tengo una pata dentro y otra fuera del cajón ya lo tengo comprado inclusive el cajón yo lo estoy haciendo por los niños de nuestro país porque el doctor Tabaré Vázquez el señor Mujica el señor Astori como bien lo ha señalado Lluvera el señor Vergara nos han endeudado no a nosotros han endeudado y confiscado el futuro de nuestros niños de los que aún no han nacido esa es la realidad feliz 2019 como se pueda voy a ver